Mire Toche, todos sabemos que en Puerto Rico hay 78 pueblos sumando las dos islas que también pertenecen a Puerto Rico, Culebra y Vieques. Lo que seguramente usted no sabe es que existe hoy en día el pueblo número 79, se llama Kisimi. Seguramente hay más puertorriqueños hoy en día allá que en la propia isla. Yo aprendí que en Puerto Rico no se le dice pantalón a esto. Se le dice Mahón. Si a usted se le olvida el nombre de algún puertorriqueño o puertorriqueña, le tengo el truco, mano. Usted simplemente si es mujer le dice Marí, porque el 99.99% de las mujeres tiene ese nombre de primer o de segundo lugar. Usted le puede decir Carla Marí, Rosa Marí, Carla Marí, Keifla Marí, Estefany Marí, Francesca Marí. También se pueden llamar José Marí. Marí, Marí. Y si es hombre, fácil, invéntese simplemente un nombre que termine con él. Manuel, Anuel, Manuel, Dariel, Yeriel, Abdiel, Yohuel. ¡Eliel! ¡Wish y Anday! No, 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 eso no. ¿O sí? En Puerto Rico existen muchísimas cosas características y una de ellas, la que más me llama la atención, es el tipo de carro que la gente compra y el color. Por ejemplo, color blanco en los carros, toxicidad, peligro. Y si es Yaris conducido por una mujer, colorá, pelo rojo pintado. ¡Corra! Si usted ve un Acor o un Centra en la calle azul, usted ya sabe que quien lo está manejando es un tipo que se la da de papi chulo, ya tú sabes, pero que la mamá le sigue planchando la ropa. Las mujeres que tienen carros corola, blanco o rojo, ya sabemos que blanco, toxicidad, pero si es rojo hay una dualidad entre toxicidad y tranquilidad increíble, que esta gente que está tranquila, te la ve rela, pero cuando se monta el carro, ha chocado, todo el tiempo peleando con todo el mundo. ¡Abre! ¡Abre tu madre! Y sí, 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 ya sé, Doña Criticona y Don Criticón, que existen muchos carros en Puerto Rico, existen muchas personalidades, existen muchos colores, existen... ¡Yo sé! ¡Yo sé!